La autorización de sociedades o shock en paraísos de baja tributación o paraísos fiscales no es ilegal en sí misma. Muchos bancos tienen sociedades y subursales en estos países. Lo que sí es ilegal es no declarar la existencia y la tenencia de dichas sociedades a las haciendas, así como los rendimientos que las empresas pueden generar. En España, en el año 2012, se hizo una regularización fiscal, también llamada Investía Fiscal, para que todas aquellas personas en las que tuvieran bienes en el extranjero pudieran declararlos y regularizar su situación fiscal. Muchos contribuyentes así lo hicieron, pero hemos visto que no han sido todos. De tal manera, se creó la obligación de informar anualmente de la tenencia de bienes a través de una declaración especial, también llamada modelo 720, y posteriormente su incorporación en la declaración de renta y patrimonio de las ganancias y de la tenencia de los bienes en el extranjero. La aparición de estos papeles puede comportar que aquellas contribuyentes que no hayan declarado estas sociedades o fondos a la Hacienda Española, con independencia de la calificación moral que ello puede suponer, puede generar un problema muy grave para estas personas, ya que de no regularizar su situación de forma voluntaria, se verán incursos en inspecciones que puedan acabar en muchos casos en un procedimiento penal por la comisión de un presunto delito fiscal. La inspección de Hacienda, tal y como ya nos ha avanzado el ministro Montoro, va a proceder a citar de forma inmediata a todos estos contribuyentes, de tal manera de que puedan verificar cuál es su situación fiscal, y en su caso, si es preciso o no, regularizar la situación de los mismos, exigiendo los impuestos y las sanciones que en justicia deban de abonar. Gracias.